Como ya les comentaba en el video anterior, les mostré la hidrolavadora que voy a utilizar, pero ahora voy a agregarle jabón. Ya les comentaba que esa hidrolavadora tiene su propio depósito para hacer espuma o jabón, pero en los reviews que vi en ese accesorio que es gratuito, prácticamente no funciona tan bien. Entonces voy a utilizar el depósito este que está aquí, que tiene buenos comentarios, buenos reviews, y voy a utilizar este jabón que está aquí, que es de Chemical Guys, el MR Pink. También he escuchado muy buenos comentarios de él y una de las características de este jabón es que hace bastante espuma y eso es bueno porque al final de cuentas cuando tú estás manteniendo tu vehículo en buen estado, al hacer espuma lo que hace el vehículo es que la espuma queda durante bastante tiempo en el vehículo y eso lo que hace es darle ese acabado especial y aparte que descontaminamos el vehículo. Cuando lo enjabonamos normal en un balde, pues la espuma no tiene la misma consistencia, entonces lo que hace este es hacer la espuma en gran cantidad, tiene que ser un shampoo especial. En este caso vamos a usar este que les comentaba, dice shampoo para auto, aquí, con super espuma y limpiador para superficies de primera calidad, tiene muy buenos comentarios este producto. Entonces, ¿cuál es la clave para poder utilizarlo? Este que está aquí, que es como el estándar, un bote estándar, por así decir, es de un litro. Sí, aquí está la marca, por ahí les dejo en los comentarios, pero la clave es 200 mililitros. Aquí no sé si lo alcancen a ver, pero tiene 100, 200, 300, 400 y medio litro. Hay que poner 200 y vamos a llenar todo el bote, que es un litro, o poner 100 para hacer la mitad. Yo voy a poner 100 para poner la mitad, ¿ok? Vamos a abrirlo. Sí, este ya lo vemos abierto. A ver si lo puedo abrir de esta manera. Y voy a poner nada más hasta la marca de 100, que está aquí. Ahí se ve la marca. Ahí está en 100, le vamos a poner los hasta medio litro de agua y vamos a ver. Ok, ya le colocamos agua tibia hasta la mitad. Aquí está, ya tenemos listo el producto. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba aquí, con el jabón, a ver qué tal funciona la hidrolavadora con espuma. A ver. Quitamos aquí el seguro. Funciona bastante bien, si se fijan. Es lo que hemos utilizado. Es una prueba nada más de cómo funciona el jabón. Vamos a ver acá de este lado. ¡Vamos! Pues funciona bastante, bastante bien Aquí estamos haciendo la prueba Si se fijan queda poco Quiere decir que un litro si es para todo el vehículo ¿Ok? Es nada más la prueba de cómo funciona La hidrolavadora con este accesorio Y se fijan pues la espuma ahí sigue La idea es que el vehículo Se quede así unos momentos Para que, obviamente Previamente debimos haberlo mojado Y después enjabonado Pero este nada más es una prueba de que funciona Y la idea es Mantener el vehículo en buen estado Así como su acabado La espuma esta Se la recomiendo Nos estamos viendo No se olviden Suscribirse Y darle like Y nos vemos en el próximo video Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!